Soy de la tierra más alta donde soñara la palpa Tan conocida en el mundo por su luna tucumana Juntos de llana, mi amigo de fama y ya tierra sabia Mujeres, manos benditas que enamoran empanadas Si me voy, baja mi viejo, bajo por la millonera Con salesquinos, moreno, volumito me espera Soy de la tierra más alta donde soñara la palpa Tan conocida en el mundo por su luna tucumana Segunda Para la feria que se invoca el sur que me lleva el alma Como un gollullo en la pacho, morderos, canta la patria Café de Valle y el queso hay, tantas fiestas sagradas Voy a seguir por aguay, la coplera de Pachamama Última En las fiestas de domingos son gritas El río Loro van a volver por San Pedro Medioquita o a su modo Soy de la tierra más alta donde soñara la palpa Tan conocida en el mundo por su luna tucumana Buenísimo Muy bueno, realmente Muchas gracias